El barito y fecho, wow Yo no sé qué hice, ya ni pregunto por qué todos me lo dicen Borracho te texto lo que te quise, pero parece que tu cora está en un freezer Yo que estaba puesto pa' vaquearte y tú prefieres alegarte Dime por qué no te decides, yo te tiro y tú no me escribes Es que me gustas pero no sé nada de ti Y hoy me estabas preguntando si piensas en mí, yeah Es que me gustas pero no sé nada de ti Y hoy me estabas preguntando si piensas en mí, yeah Es que me gustas pero no sé nada de ti Y hoy me estabas preguntando si piensas en mí, yeah Corriendo detrás de ti, llevo un maratón Se puso demasiado frío tu con de garzón, yeah, yeah Y yo ni sé ni qué pasó, dicen que lloras por mí El pobre diablo de los dos, yeah Si no me quieres, ¿pa' qué quiero el corazón, nena? Me puse de rodillas y te pedí perdón, nena Un día sé de ti pero al otro no, nena Tenerte que olvidar es una maldición, nena Es que me gustas pero no sé nada de ti Y hoy me estabas preguntando si piensas en mí, yeah Es que me gustas pero no sé nada de ti Y hoy me estabas preguntando si piensas en mí, yeah Los recuerdos no se borran Ni los errores que me persiguen ahora Me compré un rol y sentí duras malas horas Más tú te fuiste y me cambió color el cora Yo no te sigo pero sigo pendiente Tú sabes que me jodo si no vuelvo a verte Tenerte de frente, tú eras por siempre Ahora solo estás dando vueltas en mi mente Si quieres volver sigo aquí Todavía estoy puesto pa' ti, yeah Es que me gustas pero no sé nada de ti Y hoy me estabas preguntando si piensas en mí, yeah Es que me gustas pero no sé nada de ti Y hoy me estabas preguntando si piensas en mí, yeah De ti y yo me sabes pero no te llegan Baby no quería que te fueras Todos me dicen que me busqué otra Eva Pero vivir esto sin ti no era, nena Tiny, tiny, nena Alvaro en ti fue el show, nena Dime qué nos pasó, nena Dime qué nos pasó, nena Dime, manu M6C, yeah To floor, to floor, baby Pisa de mí, yeah